son un ejército de forajidos en la actualidad hay entre 2.500 y 4.000 ángeles del infierno en el mundo muy organizado son la mafia sobre ruedas y extremadamente violento pueden usar bombas incendiarias francotiradores pero ¿quiénes son los ángeles del infierno? es un sindicato del crimen internacional despreciable y violento son realmente peligrosos cuentan con unos mil miembros que harán todo lo posible por ayudar a los demás incluyendo matar a alguien ¿es su reputación de rebeldes descontrolados una mera cortina de humo para ocultar unos objetivos más secretos y aterradores? si se pregunta si los ángeles del infierno tienen la capacidad de infiltrarse en nuestro gobierno deje de preguntárselo la tiene hay quien cree en la existencia de un libro un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos pero si tal libro existe ¿qué contiene? ¿historias secretas? ¿miembros secretos? ¿delitos secretos? ¿existe realmente el libro de los secretos? ¡el libro de los secretos! los ángeles del infierno moteros salvajes el gobierno estadounidense calcula que existen entre 300 y 500 clubes de moteros que suman unos 20.000 miembros de pleno derecho y otras 200.000 personas relacionadas con ellos pero desde hace 6 décadas ninguna banda de moteros ha sido más temida que los ángeles del infierno son la mayor y más poderosa banda de moteros del mundo a muchos otros moteros les gustaría ser ángeles del infierno pero no todos lo consiguen y su única opción es fundar otra banda de moteros el problema es que si no muestran abiertamente su subordinación a los ángeles del infierno tendrán problemas con ellos en la actualidad hay entre 2.500 y 4.000 ángeles del infierno en el mundo están en todos los continentes excepto en la Antártida para convertirse en un ángel del infierno tienes que ser blanco, latino o asiático y hombre tener al menos 21 años y una moto estadounidense con un motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos aunque los ángeles del infierno mantienen su lista de miembros en secreto sí sabemos que la mayoría de ellos comparten su desconfianza por las figuras que representan la autoridad y por supuesto comparten la pasión por conducir motocicletas no hay nada como subirse a una moto salir a la carretera y hacer lo que quieras hacer todo eso de la libertad y todo lo demás no son clichés es cierto es difícil no gritar de alegría cuando te subes a una Harley la carretera ante ti la libertad los Estados Unidos estar en la naturaleza y sobre una máquina al mismo tiempo sin embargo con los años los ángeles del infierno se han ganado una temible reputación por ser leales duros y tener muy mal genio una de las reglas que todas las bandas de moteros han de obedecer es no aguantar insultos y nunca dejar que un hermano de club pelee solo los he visto muchísimas veces pegar a otros clientes en un bar solo por mirarlos mal Sturgis Dakota del Sur cientos de miles de moteros y sus damas en bikini se reúnen para compartir una semana de viajes carreras y juergas la concentración motera de Sturgis es la mayor y mejor de los Estados Unidos y probablemente de todo el mundo Sturgis es una semana de absoluta locura desenfreno sexo motos y portarse mal no intenten esto en casa lo que ocurre en Sturgis no es apto para todos los públicos desde luego hay cosas que son solo para adultos allí puede pasar de todo 10 de agosto de 2011 en medio de un ambiente festivo varios miembros de los mongoles una conocida banda de moteros con sede en el sur de California se reúnen en un restaurante llamado Jack el Tuerto los mongoles estaban un poco alterados llevaban tiempo bebiendo y estaban montando bastante alboroto al atardecer los mongoles se dirigen hacia una tienda de motos cercana propiedad de sus rivales desde hace muchos años los ángeles del infierno los mongoles eran moteros hispanos a los que no se les permitió unirse a los ángeles del infierno y decidieron decirles que os den y fundar su propio club algunos mongoles se acercaron a la tienda pero según parece solo se dejaron ver no hicieron nada agresivo Jeff Schwartz está en un balcón cercano ajeno a lo que ocurre varios metros más abajo de repente oí unos ruidos miré hacia abajo y vi a unos 20 o 25 tipos peleando la pelea solo dura unos segundos pero el ataque deja a dos moteros sangrando en el suelo una docena más sufren heridas superficiales por arma blanca el repentino brote de violencia hace que el miedo se extienda entre la multitud siempre había considerado Sturges un lugar seguro nunca olvidaré lo que vi se me ha quedado grabado algo que no se conoce y se debe saber es que los ángeles del infierno consideran suya la carrera de Sturges si aparece un club con el que están en guerra es muy probable que ocurra algo muy muy malo pero por qué ocurrió fue una simple pelea por una falta de respeto o tal vez algo más según los expertos los ángeles del infierno y los mongoles están en guerra desde mediados de los años 70 la clave de la disputa entre los mongoles y los ángeles fue que los mongoles eran mucho más numerosos que los ángeles del infierno en el sur de California por eso comenzaron a lucir un parche inferior con la palabra California hasta entonces esos parches solo ponían Montevelo los ángeles este el lugar de procedencia de esa delegación cuando los ángeles del infierno vieron que los mongoles llevaban un parche que ponía California lo consideraron un insulto los ángeles del infierno no iban a dejar impune aquel insulto en 1977 en una autopista cerca de San Diego dispararon con ametralladoras a un grupo de mongoles matando a dos miembros de la banda rival pero para asegurarse de que recibían su mensaje los ángeles hicieron explotar un coche bomba durante el funeral de un miembro de los mongoles y eso no fue todo antes de un mes los mongoles sufrieron tres atentados y nunca han olvidado esas tres bombas cuando esas guerras empiezan ya nunca terminan según las fuerzas del orden los mongoles y los ángeles del infierno pertenecen a una sociedad secreta conocida como el 1% formada por bandas delictivas de moteros que libran una sangrienta guerra territorial en todos los Estados Unidos son el 1% de inadaptados no cumplen las leyes viven según sus propias reglas y no les preocupan las consecuencias una banda delictiva de moteros es un grupo de personas que se dedican a todo lo que les pueda reportar dinero tráfico de drogas heroína marihuana y también agresiones asesinatos extorsiones pero son los ángeles del infierno otra banda más de moteros con tendencias violentas o podrían representar una amenaza mayor si existiese un libro de los secretos de los Estados Unidos el gran secreto de los ángeles del infierno sería que son la mafia sobre ruedas algunos de sus miembros tienen trabajos normales corredores de bolsa pilotos esa es su personalidad pública pero también sabemos que negocian con armas cometen asesinatos a sueldo han dado palizas a personas que intentaron dejar el club son extremadamente violentos y su compromiso es muy firme pero mientras que los mafiosos intentan ocultar quienes son los ángeles del infierno lo llevan escrito sobre sus espaldas quieren que la gente sepa quienes son y lo utilizan como un factor de intimidación los ángeles y sus simpatizantes insisten en que los delitos son cometidos por individuos concretos y que no se debería juzgar a todo el club por los delitos que cometen algunos de sus miembros pero son los ángeles del infierno víctimas de una publicidad negativa o terroristas que operan en los estados unidos como se convirtieron los ángeles del infierno en la banda delictiva más conocida en los estados unidos sexo, drogas y rock and roll tras su estreno en septiembre de 2008 la serie de televisión Sons of Anarchy se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares en los estados unidos por primera vez un programa de televisión permitía ver desde dentro un club delictivo de moteros atrapados en un violento mundo de drogas ilegales armas y asesinatos por encargo en 43 minutos los veías en tiroteo enterrando cuerpos castrando a un payaso pedófilo y sobornando a funcionarios del gobierno y todo eso en un solo día la fascinación de Hollywood por las bandas de moteros no es algo nuevo durante los años 50 y 60 películas como Salvaje o Easy Rider crearon una imagen indeleble del motero rebelde los ángeles del infierno son el único club que ha acuñado que ha acuñado la imagen del motero rebelde han creado de forma brillante magistral una campaña de relaciones públicas que les ha permitido expandirse por todo el mundo si pedimos a un maestro a una ama de casa o a un empresario que nos describan el estereotipo de un motero nos dirán un ángel del infierno nuestra sociedad los ve como unos rebeldes sin causa los ven como vaqueros como bandoleros como forajidos pero con una visión romántica algunas mujeres se sienten atraídas por el peligro y el poder y los ángeles del infierno encarnan muy bien ambas cosas no se me ocurren muchas cosas más peligrosas que subirse a una moto con un ángel del infierno hay algo sexual y sensual en ello ¿te subirías al caballo de Jesse James? yo lo haría sin embargo esa imagen ha resultado ser un arma de doble filo para los ángeles del infierno su reputación les ha permitido crecer pero también han sido perseguidos por ella pero ¿cuánto hay de real y cuánto de ficción en lo que sabemos sobre esta famosa pero también secreta banda de moteros? la imagen del motero rebelde se remonta al 4 de julio de 1947 cuando 4.000 motociclistas de todo el país se reunieron en la tranquila ciudad de Hollister en California los medios de comunicación ofrecieron la imagen de una ciudad tomada por bandas de moteros fuera de control y una fotografía publicada por la revista de un miembro de un club de moteros ebrio y rodeado de botellas de cerveza dio lugar a la imagen típica del motero rebelde pero cuenta esa imagen toda la verdad el verdadero secreto es que esa imagen fue escenificada por completo un periodista del San Francisco Chronicle llamado Barney Peterson vio a aquel tipo en la calle le pidió que se subiese a una moto recogió botellas rotas y latas de cerveza las puso todas alrededor de aquel tipo y le hizo varias fotografías a raíz de lo ocurrido en Hollister uno de los moteros que asistieron al evento Otto Fridley formó un nuevo club motociclista en San Bernardino California lo llamó Los Ángeles del Infierno existen muchos mitos sobre su formación según uno de ellos eran veteranos de guerra que tras su regreso no encajaron en la sociedad hay algo de cierto en eso pero Los Ángeles del Infierno eran hombres blancos marginados de clase trabajadora intentaban alcanzar el sueño americano y no sabían dónde encontrarlo tomaron el nombre de Ángeles del Infierno de un escuadrón de bombarderos de la segunda guerra mundial Los Ángeles del Infierno adoptaron el rojo y el blanco como sus colores y decoraron sus cazadoras o chalecos con el nombre del club el de su delegación y su logotipo una calavera con un casco y unas alas adoptaron muchos elementos estéticos del ejército como un sistema de insignias basado en el de las medallas militares se organizan como las tropas de un ejército la jerarquía dentro del grupo es muy similar a la del ejército el club creció rápidamente se fundaron nuevas delegaciones por toda California y en los años 60 incluso en el extranjero pero la mayoría de la población no supo de la existencia de Los Ángeles del Infierno hasta 1964 cuando la policía de Monterrey, California acusó a cuatro miembros de Los Ángeles de violar a dos chicas adolescentes los políticos locales y estatales exigieron que se tomasen medidas propiciando la primera investigación policial oficial sobre el club Thomas Lynch era el fiscal general del estado de California en 1965 y publicó el informe Lynch un documento escrito con un estilo bastante dramático como si fuese ficción el informe Lynch retrata a Los Ángeles del Infierno como una verdadera amenaza para el estado de California y puso a mucha gente en su contra aunque los cargos de violación fueron retirados el New York Times y la revista Stammy Newsweek publicaron las escabrosas acusaciones y Los Ángeles del Infierno pasaron a ser conocidos por todos pero la imagen de Los Ángeles del Infierno como delincuentes peligrosos y violentos se consolidó en 1969 cuando los Rolling Stones los contrataron para encargarse de la seguridad de un concierto a las afueras de San Francisco los Rolling Stones no tenían ni idea de lo que ocurría hasta que subieron al escenario se dieron cuenta de que Los Ángeles del Infierno estaban consumiendo drogas y era muy probable que alguien saliese herido y no solo eso una persona fue asesinada nadie volvió a apreciar a Los Ángeles del Infierno fueron presentados como hippies malos como la familia Manson una reputación de la que no se han librado desde entonces pero aunque la atracción que despertaban en Hollywood se desvaneció un miembro de Los Ángeles del Infierno transformó el club de moteros en el mayor y más poderoso del mundo su nombre Ralph Sonny Barger estoy convencido de que de no haber sido por Sonny Barger hoy Los Ángeles del Infierno no existiría creo que fue enormemente importante para la historia de la organización Sonny Barger se convirtió en un ángel del infierno a los 19 años y no tardó en convertirse en el presidente de Los Ángeles de Oakland bajo el liderazgo de Sonny Barger el número de ángeles del infierno aumentó drásticamente y también su poder mediante la absorción de otros clubes más pequeños pertenecientes al 1% cuando se convirtió en presidente del club en 1958 este contaba con unos 200 miembros una década más tarde ya había superado los 1000 según las fuerzas del orden además Los Ángeles sumaron a sus actividades delictivas el tráfico de armas y drogas especialmente LSD y metanfetamina aunque varios miembros del club fueron arrestados y encarcelados entre ellos Sonny Barger el poder de Los Ángeles del Infierno siguió aumentando Los Ángeles del Infierno consiguen que no se descubran muchos de los crímenes que cometen porque a la gente le da miedo declarar en su contra El gobierno federal intentó sin éxito durante años infiltrarse en Los Ángeles del Infierno hasta aquí un agente consiguió ganarse su confianza convirtiéndose él mismo en uno de ellos Ángeles Infiltrados Loughlin, Nevada 27 de abril de 2002 Durante la concentración de moteros que se celebra anualmente en la ciudad los Ángeles del Infierno y los Mongoles llegaron a Loughlin buscando algo más que diversión En 2002 la Loughlin River Run era un polvorín a punto de estallar Los Mongoles estaban alojados en un extremo de la calle principal de Loughlin en el Hotel Jarras y Los Ángeles se alojaban en el otro extremo de la calle en el Hotel Flamingo pero la delegación de Los Ángeles de San Francisco siempre se había alojado en el Hotel Jarras y algunos Mongoles por diversas razones comenzaron a hostigarlos Los Ángeles pidieron refuerzos Pocos minutos más tarde en el casino había entre 40 y 50 Ángeles del Infierno frente a casi 115 Mongoles Uno de los Mongoles se acercó a un Ángel del Infierno llamado Rey Rey Fox y le dijo os vamos a joder Rey Rey Fox le dio una patada en el pecho y ahí empezó todo Las grabaciones de seguridad muestran a varios hombres disparando mientras otros se atacan con cuchillos Numerosas personas ajenas a la reyerta mortal se vieron inmersas en ella Cuando todo terminó habían muerto tres hombres casi una docena más fueron trasladados al hospital Durante el registro efectuado en el casino se encontraron en el suelo nueve pistolas y 65 armas blancas además de varios martillos y otras herramientas pesadas La población no puede comprender lo que ocurre en buena medida solo lo hacen cuando ven sus efectos Podemos ver impasibles accidentes de tráfico o tragedias en las noticias o los periódicos pero los efectos destructivos de los crímenes violentos son muy reales ¿Fue otra batalla territorial espontánea? ¿O como opinan los ángeles un ataque planeado por los mongoles para hacerse un nombre en Nevada? Hay quien cree que la verdad es aún más inquietante y que el altercado fue instigado por agentes infiltrados que trabajaban para la agencia de alcohol tabaco y armas de fuego La ATF sabía lo que estaba pasando Si fueron los instigadores de lo ocurrido o no es uno de los muchos secretos de la ATF varios agentes de la ATF vieron como se iba gestando la pelea durante más de una hora en las salas de vigilancia del hotel Harris me han dicho y creo que es muy probable que dos confidentes infiltrados de la ATF estaban en el casino en el momento en que comenzó la pelea Si varios agentes que trabajaban para el gobierno federal provocaron el tiroteo de Laffling o permitieron que sucediese ¿es posible que hayan realizado otras acciones cuestionables durante sus investigaciones sobre las bandas delictivas de motoristas? Durante los años 80 y 90 las fuerzas del orden tanto nacionales como locales intentaron en vano recultar confidentes o infiltrar a agentes de incógnito entre los ángeles del infierno El presidente del club Sonny Barger se jactaba de que era imposible que alguien se infiltrase entre los ángeles Si es tan difícil infiltrar agentes entre ellos es porque someten a cada aspirante a una supervisión insoportablemente larga Sonny Barger decía que podía ser tan larga como fuese necesario y eso siempre ha sido un obstáculo para la policía porque no disponen de años y años para infiltrarse Son increíblemente paranoicos y escépticos todo lo que dices haces la ropa que usas cómo hablas la moto que montas el coche que conduces la gente que frecuentas dónde vives el aspecto de tu casa lo revisan absolutamente todo en busca de alguna pista que les indique si eres o no de fiar La situación empezó a cambiar a raíz del tiroteo de la Flynn la ATF decidió poner en marcha la operación Black Biscuit La operación Black Biscuit fue una operación encubierta muy sofisticada de la agencia de alcohol tabaco armas de fuego y explosivos su objetivo era capturar a Los Ángeles del Infierno de Arizona y no menos importante infiltrarse en Los Ángeles del Infierno tan cerca de Sonny Barger como fuese posible El agente de la ATF escogido para dirigir a los agentes encubiertos fue Jay Dobbins una antigua estrella del fútbol americano universitario con 15 años de experiencia en la agencia Dobbins asumió la identidad de Jay Bird un miembro de los Solo Angels que esperaba ser aceptado en Los Ángeles del Infierno me hice pasar por una persona violenta un asesino a sueldo alguien que tenía contactos con traficantes de armas que podía traficar con drogas y encargarse de realizar trabajos violentos en nombre del club Dobbins ideó un plan para convencer a Los Ángeles del Infierno de que lo aceptasen como un miembro de pleno derecho organizar el falso asesinato de un miembro de una banda rival escondido en México convencí a Los Ángeles del Infierno de que había cometido un asesinato en nombre de la banda vestimos a un miembro de nuestro equipo con la indumentaria propia de los mongoles lo llevamos al desierto y un detective de homicidios creó para nosotros una escena del crimen con sangre y masa encefálica así como una víctima metida en una tumba poco profunda con las manos y los pies atados con cinta adhesiva dos días más tarde Dobin regresó con fotografías de la escena del crimen y con el chaleco de cuero de la víctima con los colores de su banda llevé pruebas físicas a Los Ángeles del Infierno para demostrar que había cometido un asesinato algo que pudiesen ver y tocar algo que les pareciese totalmente real una vez convertido en miembro del club Dobin se convirtió en uno de los pocos que ha podido ver desde dentro las intenciones secretas de Los Ángeles del Infierno cuando alguien me dice que Los Ángeles del Infierno no son más que un grupo de matones mi respuesta es da la vuelta y sal corriendo tan rápido como puedas ese es el secreto con el que se ríen de nosotros lo cierto es que son una organización criminal internacional despreciable violenta y cruel que no se detendrá ante nada para defender su club el nombre de su club y a cualquiera de sus miembros J. Dobbins pasó casi dos años infiltrado pero ¿conseguiría resultados la operación Black Biscuit? ¿o podría dar lugar a unos ángeles del infierno más reforzados y peligrosos que antes? Territorio hostil El 8 de julio de 2003 la operación Black Biscuit terminó con acusaciones contra 16 miembros y colaboradores de Los Ángeles del Infierno entre ellos tres presidentes de delegaciones por cargos relacionados con el crimen organizado armas, drogas y asesinatos pero antes de que los casos pudiesen ser juzgados los abogados defensores argumentaron que los confidentes del gobierno se habían desacreditado por consumir drogas ilegales y participar en actividades delictivas las autoridades federales se vieron obligadas a retirar todos los cargos las luchas internas dentro del gobierno sobre la forma de presentar el caso ante los tribunales llegaron a ser tan intensas y tan acaloradas que nos cargamos nuestro propio caso una década más tarde Dobbins sigue desilusionado por el resultado de su misión encubierta me encantaría decir que mi labor fue tan importante que los ángeles no han vuelto a ser lo que eran pero lo cierto es que hoy son más fuertes más numerosos y más poderosos que entonces en la actualidad los ángeles del infierno consideran sus enfrentamientos con el gobierno federal otra faceta más de sus negocios pero existe una preocupación mucho mayor tanto para los ángeles del infierno como para el pueblo estadounidense la amenaza creciente que representan otras bandas delictivas de moteros y la guerra secreta que se libra en las calles por el control del tráfico de drogas Sparks, Nevada 23 de septiembre de 2011 Jethro Pettigrew presidente de la delegación de los ángeles del infierno de San José, California es asesinado a tiros en el John Asquagas Nugget Casino los culpables son varios miembros de los vagos un club rival que también se considera parte del 1% horas más tarde un vago es asesinado a tiros desde un coche ante una organización como una banda delictiva de moteros cualquier estadounidense corre el peligro de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y la mayoría no lo sabe como sociedad no podemos permitir que la violencia entre bandas llegue a las zonas donde viven nuestras familias donde viven nuestros hijos aunque el incidente de Sparks terminó sin más derramamiento de sangre las bandas delictivas de moteros siguen sumidas en una guerra sin fin los mayores clubes y también los más violentos son los llamados cuatro grandes los outlots o forajidos los bandidos los paganos y por supuesto los ángeles del infierno son muy territoriales no solo con el territorio físico en el que viven sino también con los delitos que cometen no quieren relacionarse con otras bandas y para evitarlo vigilan su territorio y envían mensajes si creen necesario asesinar a un miembro de otra banda lo hacen para transmitir un mensaje cuando te unes a una banda como los ángeles del infierno lo haces para conseguir poder poder en las calles y un 90% consiste en intimidar a los ciudadanos normales no les gusta la sociedad no les gusta nuestro mundo Charles Falco pasó casi tres años infiltrado entre los vagos y después otros cinco infiltrado entre los forajidos Falco fue testigo de los métodos extremos utilizados por los ángeles del infierno para proteger su territorio los ángeles del infierno nos perseguían nos seguían nos vigilaban son muy metódicos en la planificación de sus venganzas pueden esperar un año y entonces colocar una bomba pueden usar bombas incendiarias francotiradores no son cosas por las que tengan que preocuparse los miembros de bandas normales la gente normal necesita saber que son asesinos y una amenaza para la sociedad cada banda prefiere un arma determinada los paganos utilizan una gran porra de madera parecida a un bate los ángeles del infierno utilizan un martillo de bola es perfecto porque es legal y la policía no puede impedirles llevar uno encima no es como uno de carpintero con el que solo puedes golpear con uno de sus lados con el de bola puedes golpear a alguien en la cabeza como quieras si esa guerra clandestina se libra en torno a los ángeles del infierno ¿por qué las fuerzas del orden no consiguen detenerlos? incendiaron mi casa en 2008 pusieron precio a mi cabeza amenazaron con secuestrar a mi esposa y grabar en vídeo su violación en grupo cuando comenzaron a amenazarme mi gobierno y mi agencia me abandonaron me dijeron los ángeles del infierno son algo demasiado grande son muy poderosos estás solo en esto irónicamente los ángeles también acostumbran a vigilar a la policía en busca de agentes infiltrados o confidentes dentro de su club he visto fotografías mías y de mi coche sin distintivos policiales en las casas de varios miembros de bandas de motoristas los ángeles también han utilizado a sus damas y otras amigas del club para infiltrarse entre las fuerzas del orden algunas han trabajado como operadoras en dependencias policiales para conseguir información con el mismo propósito que un agente federal podría utilizar a un confidente pueden contar con traidores dentro de las fuerzas del orden cuentan con numerosas personas y contactos que hacen cosas por ellos si le preocupa o se pregunta si los ángeles del infierno se han infiltrado en nuestro gobierno o tienen la capacidad de hacerlo deje de preguntárselo la tienen mientras la policía sigue buscando formas de acabar con el imperio criminal de los ángeles del infierno el club sigue creciendo especialmente en otros países pero son igual de peligrosas y poderosas sus nuevas delegaciones en el extranjero se puede hacer algo para controlarlas terror sobre dos ruedas hace medio siglo los ángeles del infierno eran un grupo caótico de rebeldes a los que solo interesaban las motos el alcohol y las chicas hoy en día el club es un imperio global con más de 100 delegaciones en 25 países de todo el mundo estas bandas son un producto norteamericano allá a donde vayas y entras en cualquier delegación del club verás exactamente lo mismo se han expandido para poder controlar el narcotráfico su misión es convertirse en la banda dominante y absorber a otras bandas para integrarse en el gran club rojo y blanco conforme sus fondos y su poder en otros países han ido aumentando también lo ha hecho la violencia durante una guerra territorial en Canadá en la que participó la delegación de Quebec de Los Ángeles del Infierno no solo se utilizaron fusiles militares de asalto sino también bombas y lanzacohetes se calcula que esa guerra ha dejado unos 160 muertos e incontables mutilados o heridos entre ellos personas inocentes son el equivalente de los cárteles en México hay ángeles del infierno que ostentan en su chaleco la insignia Filthy Few algo así como los más indecentes la explicación pública es que la llevan los pocos que permanecen en sus fiestas hasta que han terminado la verdad es que solo consigues esa insignia si has cometido un asesinato en su nombre en 1981 el gobierno estadounidense declaró a Los Ángeles del Infierno banda criminal organizada y desde 2012 prohíbe la entrada en el país de miembros de delegaciones extranjeras pero el 16 de agosto de 2012 Los Ángeles del Infierno presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para que esa designación criminal se retirase de forma oficial como una fraternidad de moteros con fama de odiar toda forma de autoridad ha llegado a estar tan bien organizada como para llevar al gobierno de los Estados Unidos ante los tribunales Los Ángeles Los Ángeles del Infierno tienen tanto dinero que pueden contratar a los mejores abogados y enfrentarse a cualquier acusación que se haga contra ellos pero solo te permiten ver aquello que quieren que veas Existen unas 240 delegaciones del club y cada una es autosuficiente así que sus fondos no están centralizados Una de las cosas que aprendí desde dentro es que cuentan con muchísimas más reglas normas y protocolos de lo que creía Los miembros están obligados a asistir a las reuniones periódicas y a pagar las cuotas del club Incluso una actividad tan corriente como recorrer la ciudad en moto está regida por lo que algunos llaman el código de ruta Cuando Los Ángeles del Infierno viajan en grupo el presidente suele ir al frente y junto a él va el sargento de armas que es el guardaespaldas del presidente de la delegación Así el presidente circula al frente y protegido tal como lo haría el presidente de los Estados Unidos Los Ángeles del Infierno son el modelo de negocio que sigue toda banda delictiva de moteros Saben lo que hacen y evidentemente hasta el momento les ha ido muy bien Los que los ven pueden pensar son una corporación más no pueden ser tan malos Pero han dejado atrás Los Ángeles del Infierno su pasado violento tras convertirse en una corporación legal o simplemente han aprovechado para mejorar su imagen pública Su lema es cuando hacemos algo bueno todo el mundo lo olvida y cuando hacemos algo malo se recuerda para siempre Hay miembros de la banda que se casan tienen hijos familias mantienen a sus familias algunas de las cosas que buscan se parecen a las que todos queremos solo que ellos están dispuestos a delinquir para obtenerlas ¿Es posible que el crimen más peligroso de Los Ángeles del Infierno haya sido convencer a los demás de que no son más que una banda de moteros rebeldes en busca del sueño americano? Tienen una imagen pública y otra que solo comparten entre ellos La pública le sirve para convencer a los demás de que son unos apasionados de las motos que organizan eventos benéficos como repartir juguetes pero también es una fachada para ocultar sus delitos Existen para cometer delitos con los que protegerse unos a otros pero a la mayoría de la gente le resulta difícil aceptar que algo pueda ser tan malo Muchos de esos tipos no encajan con el estereotipo Puedes estar a su lado en una gasolinera en una tienda o una sala de cine sin saber que son ángeles del infierno Como sociedad como ciudadanos que vivimos en comunidades donde están presentes los ángeles del infierno hemos llegado a ver la punta del iceberg solo el extremo de esa punta y lo que hay debajo es enorme Los ángeles del infierno viven según un lema ángeles para siempre para siempre ángeles El suyo es un vínculo para toda la vida y forman una fraternidad forjada en cromo cuero y sangre Y hasta que las fuerzas del orden y la ciudadanía se tomen su amenaza más en serio no hay duda de que los ángeles del infierno cruzarán en sus motos el siglo XXI en mayor número y más audaces y malos que nunca Son un ejército de forajidos En la actualidad hay entre 2.500 y 4.000 ángeles del infierno en el mundo Muy organizado Son la mafia sobre ruedas y extremadamente violento Pueden usar bombas incendiarias francotiradores Pero ¿Quiénes son los ángeles del infierno? Es un sindicato del crimen internacional despreciable y violento son realmente peligrosos Cuentan con unos mil miembros que harán todo lo posible por ayudar a los demás incluyendo matar a alguien ¿Es su reputación de rebeldes descontrolados una mera cortina de humo para ocultar unos objetivos más secretos y aterradores? Si se pregunta si los ángeles del infierno tienen la capacidad de infiltrarse en nuestro gobierno deje de preguntárselo La tiene Hay quien cree en la existencia de un libro Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos Pero si tal libro existe ¿Qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Miembros secretos? ¿Delitos secretos? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos Los ángeles del infierno Moteros salvajes El gobierno estadounidense calcula que existen entre 300 y 500 clubes de moteros que suman unos 20.000 miembros de pleno derecho y otras 200.000 personas relacionadas con ellos Pero desde hace seis décadas ninguna banda de moteros ha sido más temida que los ángeles del infierno Son la mayor y más poderosa banda de moteros del mundo A muchos otros moteros les gustaría ser ángeles del infierno pero no todos lo consiguen y su única opción es fundar otra banda de moteros El problema es que si no muestran abiertamente su subordinación a los ángeles del infierno tendrán problemas con ellos En la actualidad hay entre 2.500 y 4.000 ángeles del infierno en el mundo Están en todos los continentes excepto en la Antártida Para convertirse en un ángel del infierno tienes que ser blanco latino asiático y hombre tener al menos 21 años y una moto estadounidense con un motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos Aunque los ángeles del infierno mantienen su lista de miembros en secreto sí sabemos que la mayoría de ellos comparten su desconfianza por las figuras que representan la autoridad y por supuesto comparten la pasión por conducir motocicletas No hay nada como subirse a una moto salir a la carretera y hacer lo que quieras hacer Todo eso de la libertad y todo lo demás no son clichés es cierto Es difícil no gritar de alegría cuando te subes a una Harley La carretera ante ti la libertad los Estados Unidos estar en la naturaleza y sobre una máquina al mismo tiempo Sin embargo con los años los ángeles del infierno se han ganado una temible reputación por ser leales duros y tener muy mal genio Una de las reglas que todas las bandas de moteros han de obedecer es no aguantar insultos y nunca dejar que un hermano de club pelee solo Los he visto muchísimas veces pegar a otros clientes en un bar solo por mirarlos mal Esturgis Dakota del Sur Cientos de miles de moteros y sus damas en bikini se reúnen para compartir una semana de viajes carreras y juergas La concentración motera de Esturgis es la mayor y mejor de los Estados Unidos y probablemente de todo el mundo Esturgis es una semana de absoluta locura desenfreno sexo motos y portarse mal No intenten esto en casa Lo que ocurre en Esturgis no es apto para todos los públicos Desde luego hay cosas que son solo para adultos Allí puede pasar de todo 10 de agosto de 2011 En medio de un ambiente festivo varios miembros de los mongoles una conocida banda de moteros con sede en el sur de California se reúnen en un restaurante llamado Jack el Tuerto Los mongoles estaban un poco alterados llevaban tiempo bebiendo y estaban montando bastante alboroto Al atardecer los mongoles se dirigen hacia una tienda de motos cercana propiedad de sus rivales desde hace muchos años Los Ángeles del Infierno Los mongoles eran moteros hispanos a los que no se les permitió unirse a Los Ángeles del Infierno y decidieron decirles que os den y fundar su propio club Algunos mongoles se acercaron a la tienda pero según parece solo se dejaron ver no hicieron nada agresivo Jeff Schwartz está en un balcón cercano ajeno a lo que ocurre varios metros más abajo de repente oí unos ruidos miré hacia abajo y vi a unos 20 o 25 tipos peleando La pelea solo dura unos segundos pero el ataque deja a dos moteros sangrando en el suelo una docena más sufren heridas superficiales por arma blanca el repentino brote de violencia hace que el miedo se extienda entre la multitud Siempre había considerado Sturgis un lugar seguro Nunca olvidaré lo que vi Se me ha quedado grabado Algo que no se conoce y se debe saber es que los ángeles del infierno consideran suya la carrera de Sturgis Si aparece un club con el que están en guerra es muy probable que ocurra algo muy muy malo Pero ¿por qué ocurrió? ¿Fue una simple pelea por una falta de respeto o tal vez algo más? Según los expertos los ángeles del infierno y los mongoles están en guerra desde mediados de los años 70 La clave de la disputa entre los mongoles y los ángeles fue que los mongoles eran mucho más numerosos que los ángeles del infierno en el sur de California Por eso comenzaron a lucir un parche inferior con la palabra California Hasta entonces esos parches solo ponían Montevelo Los Ángeles Este el lugar de procedencia de esa delegación Cuando los ángeles del infierno vieron que los mongoles llevaban un parche que ponía California lo consideraron un insulto Los ángeles del infierno no iban a dejar impune aquel insulto En 1977 en una autopista cerca de San Diego dispararon con ametralladoras a un grupo de mongoles Matando a dos miembros de la banda rival Pero para asegurarse de que recibían su mensaje Los ángeles hicieron explotar un coche bomba durante el funeral de un miembro de los mongoles Y eso no fue todo Antes de un mes los mongoles sufrieron tres atentados y nunca han olvidado esas tres bombas Cuando esas guerras empiezan ya nunca terminan Según las fuerzas del orden los mongoles y los ángeles del infierno pertenecen a una sociedad secreta conocida como el 1% Formada por bandas delictivas de moteros que libran una sangrienta guerra territorial en todos los Estados Unidos Son el 1% de inadaptados No cumplen las leyes Viven según sus propias reglas y no les preocupan las consecuencias Una banda delictiva de moteros es un grupo de personas que se dedican a todo lo que les pueda reportar dinero Tráfico de drogas heroína marihuana y también agresiones asesinatos extorsiones ¿Pero son los ángeles del infierno otra banda más de moteros con tendencias violentas? ¿O podrían representar una amenaza mayor? Si existiese un libro de los secretos de los Estados Unidos el gran secreto de los ángeles del infierno sería que son la mafia sobre ruedas Algunos de sus miembros tienen trabajos normales corredores de bolsa pilotos esa es su personalidad pública pero también sabemos que negocian con armas cometen asesinatos a sueldo han dado palizas a personas que intentaron dejar el club Son extremadamente violentos y su compromiso es muy firme pero mientras que los mafiosos intentan ocultar quiénes son los ángeles del infierno lo llevan escrito sobre sus espaldas quieren que la gente sepa quiénes son y lo utilizan como un factor de intimidación Los ángeles y sus simpatizantes insisten en que los delitos son cometidos por individuos concretos y que no se debería juzgar a todo el club por los delitos que cometen algunos de sus miembros ¿Pero son los ángeles del infierno víctimas de una publicidad negativa? ¿O terroristas que operan en los Estados Unidos? ¿Cómo se convirtieron los ángeles del infierno en la banda delictiva más conocida en los Estados Unidos? Sexo, drogas y rock and roll Tras su estreno en septiembre de 2008 la serie de televisión Sons of Anarchy se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares en los Estados Unidos Por primera vez un programa de televisión permitía ver desde dentro un club delictivo de moteros atrapados en un violento mundo de drogas ilegales armas y asesinatos por encargo En 43 minutos los veías en tiroteos enterrando cuerpos castrando a un payaso pedófilo y sobornando a funcionarios del gobierno y todo eso en un solo día La fascinación de Hollywood por las bandas de moteros no es algo nuevo Durante los años 50 y 60 películas como Salvaje o Easy Rider crearon una imagen indeleble del motero rebelde Los Ángeles del Infierno son el único club que ha acuñado la imagen del motero rebelde Han creado de forma brillante magistral de motero rebelde